Después de seis meses de intensa investigación y labores de inteligencia, se ubica en Tamaulipas a Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, principal jefe de la Organización Criminal del Golfo. Tras un largo enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, cae Tony Tormenta, uno de los capos más buscados por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y uno de los principales responsables de la violencia en el noreste del país. Con firmeza, seguimos debilitando al crimen organizado. Gobierno Federal CC por Antarctica Films Argentina